¡Hey! ¡Hey! Lilia es top 16 Detrás de Galant Que es un LR que no tiene Reliquia, por si acaso como curiosidad Nueva skin, LR 360 No está mal el diseño Estas sombreras Me recuerda a Celdris, LR Y demás Déjame en los comentarios, de 1 al 10, cuánto te gusta Así el diseño, porque algo Que siempre es interesante ver de personajes LR Era como Cambiaban a ser legendarios y todo eso ¿Qué destacar del personaje En sí? Tiene una carta En área que le han agregado infectar Y la otra carta tiene perforación Así que es un poco más de lo mismo O sea, no hay mucho cambio por ese lado El último también va a estar más fino Con daño aumentado recibido a los enemigos 50% Para aprovechar Y de ahí su pasiva está hecha para que funcione Alrededor de catástrofes La cosa es que como ella es humana Igual podemos aprovecharla en equipo de humanos Y eso es lo interesante que se puede manejar Porque si bien voy a traer un equipo de catástrofes al canal Para mostrar ahorita mismo No es como que haya tan buenos Con tanto CC y todo eso Para poder destacar Más que quién Roxy Y yo creo que esto lo han hecho más que nada Para sacarnos otros personajes catástrofes Mientras pasa el tiempo Y ahí se puede aprovechar más y más y más Y se mantenga en el meta La Lilia LR Creo Espero Si no va a ser el mismo caso De lo que fue con Galant Algo más que también tenemos que destacar Obviamente de lo antiguo Es que Cada vez que ella ataca El daño que hace Depende de la carta Que tengas en single target En sí Esto de aquí es curación A los aliados O sea Del 40% que haces de daño Cursa y no De vida a los aliados y todo eso Así que Está bastante fino Como ahora podemos manejarla A ella misma en sí Podemos literalmente hacer esto Por ejemplo Y esto de acá Entonces tenemos un infectar El primer turno En vez de gastar el infectar de Arturo Pero a la vez podemos cargar a Arturo en sí Ahí bueno Tiene comida y evasión Que es lo que es Pero pues entiende Más o menos el contexto Para que pueda llevarse En el equipo humano Si es que desea llevarla En el equipo de humanos en sí De ahí La desventaja que ella coloca Se llama Power of Destruction Que es disminuir el ataque Un 20% De los enemigos Y al final del turno Reciben un daño adicional Del 15% De la vida restante En sí Como una mini corrosión Y todo eso Para aprovechar Que bueno Está Ok Además Los aliados Que son Característica De catástrofes No pueden recibir Daño que exceda El 50% De la vida máxima Como si fuera una Diane Ragnarok Algo así O la misma pasiva Del Rey Demonio O Escanor Primer turno Para tomar en consideración Vamos a aprovechar Ahora que tenemos Arturo Entonces vamos a ir así Vamos a ir así Podemos ir triple golpe En área también No estaría mal De esta forma Pum Pum Al menos Percival Va a explotar aquí Creo que sí Se quedó uno de vida Mucho tanqueo por ahí Pero ni tan mal Cae Escanor está con poca vida Arturo sí Se va a quitar la desventaja Pero no estamos tan mal La verdad De ahí Por cada Turno Al inicio del turno De los enemigos Por cada Power of Destruction Como desventaja Que haya sido removido Vamos a incrementar De aliados De 7 catástrofes Estadísticas relacionadas Al ataque en un 7% Hasta máximo de 28% Que son 4 cargas Por conseguir Esto aquí mismo Como estamos llevando Un equipo humano Solamente le estaría sirviendo A ella Y a ningún otro personaje En nuestro team Pero cuando se llegue A formar un equipo De catástrofes En el momento que sea Eso que suceda Vas a poder aprovechar Mucho mejor Estas estadísticas ofensivas En sí Cae nuestro Arturo Lili aguanta Escanor está Con cartas buenas Por acá al menos Así que No hay mucho problema Creo que esto sí Podemos remontar Fino Tenemos Uff A ver Tenemos Golpe de Escanor Infectar Y puñetazo Su Escanor Va a caer Sí o sí Tiene que caer Sí o sí El daño No es muy alto No niego Pero es lo que es Vamos papucho Pum 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 Tú puedes Escanor Tú puedes Tú puedes Tú puedes Nice 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 Y ya solamente Queda Elizabeth En el equipo rival Esto igual Vas a poder aprovecharlo Bastante fino Empezando primero y todo Y el CC del LR No es el peor del mundo Tampoco es el mejor Uff Elizabeth Tampoco es el mejor Se encuentra ahorita mismo En el top 16 En comparativa De los personajes Que tenemos Disponibles Tomando en consideración Que tiene reliquia y todo No es muy muy alto Pero tampoco es exageramente bajo Está ok Simplemente como la Han hecho En tema stats Vamos a probar esta partida También lo que es la curación De su carta sin el target Para que puedan apreciarlo Mucho mejor Cuidado a Escanor Tenemos pasilla cargada De Arturo Y en carta nivel 1 Solamente cura a un aliado En carta nivel 2 Ya cura en área Nivel 3 también Por si acaso Para tomar en consideración Igual es una buena forma De tener curación En el equipo Pero está medio raro ¿No? Está medio raro Que le hayan hecho Solamente como Para catástrofes Y solamente Mi esperanza Es esa Que vayan a sacar Nuevos personajes Catástrofes Que estén al nivel De Roxy Como para aprovechar Un personaje como Lilia Tenemos solamente una carta Pero la vamos a utilizar Vamos a seguir De esta forma De esta forma Vamos a ir contra Vamos a ir contra Escanor Y Realmente deberíamos Derrotar a Melias con esto Vamos a ir al revés Preferiría atacar Con Arturo y todo Si, Melias cae con eso Es imposible que no caiga Pero vamos a aprovechar Para que vean eso de ahí Si, Melias explota Solo espero que no le den Combinación Escanor Por favor ¿Verdad? Gracias Entonces Curo ahorita mismo A Lilia Bueno Lo que se pudo haber curado ahí Que se ve más o menos Fastidioso Fastidioso Escanor Merlin Bang EGG Tenemos buenas cartas ¿Ves? Sin el target no más En tema de daño No está Tan, 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 tan Mal como la Merlin Pero tampoco es muy, muy bueno Por si acaso Y la Merlin No está mal que No tenga mucho daño Porque ya traje el video showcase Al canal De PvP Y vi a algunas personas que Que, bueno Deciden que no pegaba nada Y todo Es un personaje support Entonces Tomarlo Por lo que es Support No todo tiene que ser daño Y la verdad que sí está bueno Como support No más que de todas formas Diría que si no juegas desconocidos Tienes Otra oportunidad Para hacer Skip Para seguir ahorrando Porque es un personaje Que entra ahí en desconocidos Podría funcionar En Seven Deadly Sins Sí, porque es lo mismo Que la Merlin antigua Para llevarla en la banca Y tiene más CC Pero no vale la pena Gastarte tantos diamantes Para tener un poco más de CC Diría yo Estamos a la vuelta de la esquina Con un nuevo festival Y luego del festival Luego del festival O sea, no de este Sino el siguiente Colaboración Entonces si estás interesado Por ahí Mejor ser paciente Vamos a ver Carta nivel 2 Y voy a lanzar El ultimate de Arturo Porque está Merlin Me dan infinitas combinaciones 75.000 con carta nivel 2 Contra una Merlin Tenemos ventaja De atributo justo ahí Un crítico nada más Se sufre con el tema De los críticos Pero bueno Hubo curación en Aria Por lo menos Lo que trae Lily Al campo Meliodas Gouter Papucho Escanor Vamos a ir Vamos a ir así Nice, nice Infectar Puñetazo Y esto sirve Porque el Power of Destruction Está justo Antes O sea, como primera Desventaja Y Meliodas No se remueve El infectar Entonces Por ahí No digo que Lily es Super Gouter Solo directo de Meliodas Pero me refiero a Funciona Funciona de esa forma Gouter Remueve desventajas Por ahí Entonces ahorita Deberíamos tener Aumento de stats Solo para Lilia La vamos a ver Nice La vamos a ver ahorita Wait, 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 wait What's up? A ver Se supone Se debería apreciar Ahora no sé si se aprecia aquí O directamente en los stats A menos que Meliodas Por algún motivo extraño De la vida misma Con el remover Que tuvo No ha activado La pasiva No sé No sé Eso está medio raro No sé si está buggeado O así funciona O exactamente Como es que funciona Pero en teoría es Si es que se han removido La desventaja ¿No? Eso es lo que dice Eso es lo que dice La pasiva Un poco Ososo Sospechoso Ah, creo que vamos a ver Su máximo, 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 máximo Poder cuando Tengamos ese equipo de catástrofes Aunque no está mal No está mal El infectar Para no tener que gastar Infectar de Arturo Para poder hacer Verdadero daño Ese primer turno Y tiene control De rematar Nada más el segundo turno Es interesante Es interesante Y es bueno Es bueno Solo creo que esperaba Algo más ¿No? Algo más Aunque todavía no No la doy por perdida Su kit puede ser Interesante Puede llegar a ser Más interesante Vamos a ir así Así 50k Carta nivel 2 O sea Es como Support ¿No? Para aprovecharla Es como el support Combinación nivel 3 Otra vez Para Merlin No tenemos cartas Como tiene el ultimate No voy a conseguir Nuestro ultimate Porque podemos explotar Creo Pero en una partida Voy a conseguir el ultimate Para comparar Para que puedan ver El daño Que puede llegar a ser La llevo 6 de 6 Con su personaje antiguo Seguro deberías tenerla Ya 6 de 6 Al menos así Podemos aprovechar El daño Que pueda ser nuevo Con la ventaja De 50% De daño Recibido Aumentado Para los enemigos Desconocidos Clásico Sin Merlin Esta vez Tenemos Vamos a ir De esta forma Porque al final Podemos Ah no Igual No 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 Contra Hela Igual no taquen En área Porque está Fitoria Mala mía Mala mía Mala mía Mala mía Mala mía O sea Podría haber atacado Sin el taje Nomás Y no haber puesto Tantas corrosiones Vamos a ver si aguanta No tengo Super ultra mega Despertar En Lilia Que si planeo Hacerle Para poder tener Un poco más de tanqueo Y poder traer Una variación Del equipo de humanos O tal vez ya Directamente con Catástrofes A pvp A ver que también nos va Pero por ejemplo Acá si no habría atacado En área Que no debía atacar En área Creo que aguantábamos Porque tenemos No 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 Ah Ah no Porque tenemos Ese Ese mínimo de daño Que puede hacernos Por golpe 50% Que es Es buen tanqueo Es buen tanqueo Y cuando exista Como meta de verdad El equipo De 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 Catástrofes Va a ser lo suyo Picante Va a ser lo suyo Picante La Lilia Con esa Parte de la pasiva Vamos a Arturo Por favor Que caiga Zarnak Nice Fitoria Aguanta Pero Prefiero ir por Gela Vamos a quitar las corrosiones Papucho Bien Revivió Y Bumba Nice Nice Full vida Contra una Fitoria Fitoria es peligrosa Peligrosa Pero ya cuando solamente Quede ella solita Podemos aguantar Sobre todo Si tienes solamente dos golpes Podemos aguantar Además que no le dieron combinación Nice Gracias Gracias Por fin Bueno Tuve que combinar cartas Así que Sin el tarje GG No es suficiente esto Ni de cerca Ni de cerca ¿Cómo lo ves de momento? ¿Vale la pena? ¿Cambiarías tu equipo humanos De esta forma? ¿O mantienes el que ya tienes De momento? A ver Dioses Dioses es una buena forma Para probar ese cambio de stats Si es que existe o no Con Lilia Mael Porque siempre tienes Remover desventajas Easy peasy Mira no tenemos nada Ese 30% es Tristan Así que Tristan Percival Percival Ah Por ver el equipo Dioses ya me confundo No tenemos nada Así que Si se remueven las desventajas Deberíamos tener 21% Porque son 3 enemigos Y solamente Remover desventaja En área Vamos a ver Pero en todo caso ¿Por qué con la batalla De Seven Deadly Sins No se activó? O sea No se habría activado ¿Cuál es Cuál es el sentido De la pasiva Si no se va a activar Justo En lo Contra el equipo Que es meta O está O está bugueado No eso es lo que Lo que yo pienso No puede ser que justo Se le da la gana Hacer ulti Rush Ese mal no va a aguantar Va a explotar Igual se removió Justo antes que termine El turno Así que Mira ahora si 21% O sea La única forma La única forma En cómo se activa La pasiva De Lilia Es si se remueve De forma natural Pero si se lo remueven Antes no se activa Es decir Que Contra un Meliodas Que se remueve Todo el tiempo Desventajas No se va a activar O si el El rival Se lo remueve Por sí mismo No se va a activar Si no tiene que removerse Solo Está medio raro Esta parte de ahí No me termina de convencer Esa parte de la pasiva No me termina de convencer O sea Lo que más estoy destacando Ahorita es que Tenemos un personaje humano Que tiene infectar Y tiene buen CC En sí Y Ya cuando se llegue Con catástrofes Bueno apreciar Esa parte de catástrofes Pero Hasta el aumento de stats Como La Lilia en sí No pega mucho ¿Qué tanto te sirve Ese aumento de stats? Bueno no sé No me Intento darle Una oportunidad No estoy diciendo Que es lo peor del mundo Porque ahí Me dicen en los comentarios No tú dices que Todo es lo peor Tampoco tanto Pero Es un LR ¿Por qué? ¿Por qué los LR Ahora son así? No Tienen el mismo Poder Sentimiento Nivel Creatividad Que en un inicio tuvieron Eso es lo que No entiendo Vamos a aprovechar este daño Con Stats aumentados 93k en área Sin el target 48 Igual no pegamos críticos Contra Tristan Nivel 2 Pegamos críticos Pero igual no hay mucho daño Ah Lilia Equipo espejo Y tuvimos una combinación natural Así que No tan mal Pero Espejo A ver Que también nos va Infectar Doble escanor De uña No tiene arbus Vamos a ir así Vamos a ir así Vamos a ir así Vamos a ir así Nos preparamos Nos preparamos Para el turno 2 Hacer explotar Con nuestro Arturo Oh bueno Si Arturo cae Infectar contra arbus Arturo primer turno Es muy bueno Si Arturo primer turno Me refiero Es muy bueno Aunque está llevando Meleadas en la banca Random Ok Se han removido Las desventajas Ojo Miren Miren una vez más Meleadas acaba De remover las desventajas Entonces lo que La pasiva dice realmente Es que Las desventajas Tienen que estar Al final del turno Para que se remuevan De forma natural Y una vez que se remueven De forma natural Me refiero a porque Se acabó ya El tipo de desventaja Recién ahí activa Los stats No es que Si es que se remueven O no están Al final del turno Algo así Es lo que decía la pasiva Un poco confuso Pero Por ahí va el sentido Uy Arturo No de vida Entonces ahorita En teoría Tuvo que haber tenido Un aumento Pero si no Es la otra forma Como te digo Mucho más lento No es eficiente No hay un aumento No hay un aumento De stats Increíble Y este escanor Sacó su ultimate Así que increíble Otra vez No hay un aumento De stats Nada que hacer Nada que decir No hay un aumento De stats La única forma En que aumenten Los stats Entonces Es que tiene que estar La pasiva presente Al final del turno Del enemigo Y contra un meta Que solito Se quitan Las desventajas Con Meliodas Con otros personajes Ahora De que tanto Nos sirve eso No No mucho Además Cartas de Lilia No son buenas Con excepción De infectar Acá no tuve Si hubiera tenido Carta de Escanor Derrotaba Meliodas Y Escanor A la vez Super mega random Que esté Meliodas En la banca Pero saca magia verdadera Y es GG Como para demostrar Bueno Este equipo es random O sea Yo llevaría un equipo Full humano De todas formas Pero para demostrarte Que Sé Lo que le hicieron A Lilia No es No es normal No sé No sé Se repite la historia De Galant Igual voy a intentar Probar con Roxy A ver si con eso Puedo hacer algo Más interesante Pero Estos últimos LR No han sido De mi Gusto Máximo No sé Si se fue el interneo O se rindió Pero bueno Lo tomaré Máximo